la vieja escuela hermano muy buenas a todos muchachos como están yo soy nico de los motores por si te toca venir por primera vez este canal y si no qué bueno verte por acá fierrero antes de comenzar un abrazo enorme a mis amigos de chascomús y vamos con todo vamos a hablar de un tema que deja confundidos a muchos y vamos a hablar de un tema que nos concierne a muchos estoy hablando de los usuarios de los vehículos ya sea cero kilómetro o de los usuarios de los vehículos que reciben y se suben con muchas esperanzas a su vehículo recién rectificado y armado por un mecánico de confianza es decir estamos en un periodo al cual a los argentinos nos gusta llamar el proceso de asentamiento o quizás un poco más criollo el ablande el ablande bueno este es el periodo de ablande cuando terminaste la realización de tu motor un profesional de la mecánica lo montó dentro de tu vehículo sí y te toca utilizarlo por primera vez es decir esos primeros kilómetros te marean te marean vamos a decir la verdad un tío te dice cagalo a palo apenas te lo dan otro te dice cuidado sacarlo muy despacio los días de lluvia no lo saques tenés cuidado cuidado no te pongas un calzado que pese mucho porque vas a romper bueno vamos a hablar yo te voy a hablar de la aposta y con el respeto de los maestros de la vieja escuela voy a dar mi humilde opinión señor si usted tiene una opinión diferente a lo que vamos a charlar en este vídeo está invitado a que en los comentarios la deje porque de esto aprendemos todos de qué es el ablande qué es todo eso que te dicen esta gente que con un cigarrillo unos bigotes que te dicen a vos tenés que ablandar el motor y no te explican bien bueno qué hay que ablandar en un motor acá tengo dos piezas fundamentales que son las que forman parte de este proceso de ablande el cilindro acá representado por una camisa que también déjeme decirle que lo puede ver aquí usted que no entiende mucho de vehículos esto es esta parte acá adentro sí aquí y esto son los aros los aros que van en los pistones ve que están ahí adentro de aluminio 1 2 3 4 bueno estos aritos son los encargados de limpiar el aceite de tus cilindros y también de mantener la compresión donde tiene que estar sí así que los dos actores principales son esta pareja es una pareja que se quiere mucho una con otra pero que a veces tiene problemas matrimoniales sí señor ahora vamos a hablar un poco más de eso dejame decirte antes de continuar el vídeo que este es el canal de nico de los motores un canal pura y exclusivamente de fierros de contenido sano y sobre todo de contenido útil útil para vos que estás arrancando en el mundo de los fierros para vos que sos un aficionado y este tema te apasiona voy a hablarte en un idioma que lo vas a entender o lo vas a entender y vos que sos un viejo lobo de la mecánica que está mirando algo te llevas al menos una risita te saco dale antes de arrancar se me ocurrió una incógnita que quiero que me comentes abajo a ver muchos dicen que cuando haces el motor esto no de auto cero kilómetros vos haces el motor lo tenés que usar primero con un aceite pedorro trucho perdón si me está viendo otro lado con un aceite barato barato y luego a cierto kilometraje cambiarlo este y poner el que va comentarme que me puedes decir de esto es así no es así lo has hecho no lo harías nunca hay muchas opinión sobre esto y las quiero leer abajo están los que dicen que para sentar el vehículo paliza cojuda te dice tu tío vos te subís a ese 147 que recién le hiciste el cambio de aros y dale una paliza cojuda y tenés al otro tío hay que es más tranquilo que dice cuidarlo como si fuese una copita de cristal tener mucho cuidado no lo pases de las dos mil vueltas no lo pases de 65 kilómetros por hora ni lo que dice el tío carloncho ni lo que dice el tío santiago está bien ninguno de los dos tíos tiene la verdad y ahora vamos a ver por qué dijimos antes que lo más importante que queremos de esta pareja es que estén bien hermanados para que él no se gaste al pepe y para que él tampoco se gaste al pepe y que los dos fluyan en su trabajo a ver estos llamados cilindros ya sea que lo saques de a tu auto cero kilómetros y lo pudieses ver con un te pudiese meter adentro del motor y ver los cilindros o ya sea que lo haya rectificado dentro el cilindro tiene algo llamado brunida por favor cameramen quiero que haga detalle en las pequeñas rayas que vemos aquí en los cilindros se ven claramente esas rayas que yo les estoy mostrando esas rayas que yo les estoy mostrando es a lo que nosotros llamamos brunida porque esa brunida lo que va a hacer es refrigerar y que tiene que ver esas linita con refrigerar en esas linitas que ves ahí se aloja el aceite y eso hace que se mantenga la temperatura correcta de trabajo en cada uno de tus cilindros si perdemos esta línea el aro pierde el agarre y también pierde la lubricación a la pelota caramba estamos en problemas que hacemos en ese caso y bueno en ese caso vamos a tener que hacer un cambio de aros en ese caso vamos a tener que rectificar pero en este vídeo ya solucionamos eso y empezamos esto desde cero como esta preciosa amaro biturbo que tenemos aquí terminada por la gente los maestros los grosos de rectificaciones virreyes donde te ponen una pintura de alta calidad te colocan el espesor de junta que tenés que colocar a vos que la vas a armar y te dan la garantía de confianza de un lugar que está hace más de 50 años antes todos los días le di al diario ahora sabes que hago reviso puestas a punto 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 le damos paliza nos vamos a la ruta y le damos a 140 a ese a ese forro cam que acaban de realizarte dental rectificadora 140 no un viajecito hasta córdoba te hiciste a 140 déjame decirte qué va a pasar ese motor va a estar perfectamente asentado a ese régimen de velocidad a los 140 kilómetros va a estar perfecto no te va a gastar aceite ni va a ventear ni va a dejar escapar los gases de la compresión ni nada va a estar muy bien pero qué pasa cuando lo usas tranquilo qué pasa cuando la usas a 40 50 60 no va a estar bien asentado a esa a ese régimen de exigencias y si le hacemos caso al tío maricón menos todavía porque cuando lo queramos acelerar más de 80 va a reventar todo a la sam se entiende entonces yo te lo voy a hacer simple en este vídeo yo si tuviese que asentar un motor lo utilizaría a velocidades variables con velocidades variables me refiero a velocidades razonables pata pesada que nos está mirando talle 46 atento deje que su señora maneje el vehículo en el periodo de asentamiento porque puede destruir el trabajo que gente realizó con mucho amor no sólo rectificaciones y rieses sino todos los colegas que nos están mirando repasamos si voy a asentar un motor lo voy a utilizar a un régimen de vuelta si querés que te hable de las vueltas del motor yo te diría que de 2500 vueltas a 3500 vueltas es el régimen permitido los primeros 3000 kilómetros a mi punto de vista algunos te van a decir nico eso es muy poco nico eso es mucho no eso es lo que yo puedo concluir después de haber estado muchos años acá y de obviamente adquirir el conocimiento de grandes leyendas que más tengo que tener en cuenta si voy a asentar mi motor darle buena papa darle lo mejor que puedas ya estamos por llegar a la parte de esa de la incógnita de la incógnita que te dije del aceite le ponemos un aceite truchanga porque lo vamos a tirar y después ponemos otro que hacemos vos a ver si pueden encontrar el calco que se pegaba en los vehículos antiguos que todavía debe haber algunos que están en perfectas condiciones porque estamos en argentina donde amamos a los vehículos pueden encontrar por la web ese calco donde las marcas algunas no me dejan decirte el nombre te sugerían que hagas viajes constantes a una velocidad constante durante cierta cantidad de tiempo estoy hablando de auto cero kilómetro y después lo sacaron y no lo dijeron más bueno esto es lo que confunde a la gente esto lo que confunde a la gente la falta de información las contradicciones uno te dice una cosa el tío carloncho dice una cosa el tío marta dice otro nico es normal que pasen un poco de gases es normal que vente un poquito es normal todos estos sucesos o voy a reclamar rápidamente a donde hicieron el trabajo que hacemos con el aceite nick of the engines lo cambiamos no lo cambiamos porque tenemos que cambiar el aceite si está todo el motor hecho nuevo el mecánico me está diciendo le compré el aceite que me dijo pasan 2000 kilómetros y quiere que cambie todo el aceite otra vez pero si hice el motor recién sabe por qué es eso eso porque esas pequeñas asperezas que se generan ya sea en el aro en el roce de metales tienen que purgarse y la manera de purgar las es limpiar el aceite que se utilizó en el periodo de asentamiento es así de simple bolas nadie te quiere robar ni vender un doble aceite en el periodo de asentamiento es un proceso donde vamos a purgar nos vamos a hacer una dieta detox diría una chica de hoy en día de manera tal de que quede totalmente limpio y con el aceite que lleva a los dos mil tres mil cuatro mil te diría algún kilómetros si hacemos un cambio de aceite quiero dar tips rápidos sé que algunos dicen el único que largo el vídeo pero esto es importante y puede salvar a más de uno vos estás armando sos un mecánico o sos un aficionado de esto estás armando el motor lo terminaste de armar arrancó quedó perfecto ese es el momento más importante me lo vas a decir a mí giras la llave y escuchas ves qué pasa te quedas helado quedó bien ok entonces lo voy a dejar regulando en el garage son las 4 lo dejo regulando hasta las 12 de la noche no 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 lo dejes regulando tanto tiempo al motor que acaba de poner en marcha porque hoy como te lo explico cuando vos dejas en realenti o regulando como decimos aquí en argentina un motor hay un montón de cosas que no se activan imagínate que es un motor turbo no se llega a lubricar bien el turbo si vos no lo exigís como para que encienda ese inflador lo mismo los regadores de aceite regadores de aceite que tienen válvulas que se abren a cierta presión entonces vos querés asentar un bien bien un motor no lo dejes regulando horas en el taller desde que lo armas hay gente que yo escuchaba y te lo deja dos días regulando el tipo tiene que ir cargar combustible pero payasada que no voy a dar nombre no pero no hagas eso estamos en el periodo de asentamiento es totalmente sano y normal que gaste aceite el vehículo los aros están asentando pasa aceite donde no debería de pasar en un motor ya asentado y por lo tanto se va a consumir aceite atento hermano o hermana a la varilla del aceite es importantísimo obviamente atento a la temperatura todas estas cosas te acaban de entregar un vehículo recién armado yo lo primero que hago cada vez que me subo al auto la primer mes es todos los días mirar el nivel de aceite y mirar el nivel de refrigerante que obviamente es de la mejor calidad que yo pude comprar este va a bonus este consejo aceite amigo de un dueño del ubricentro hace también un dueño del ubicentro tener confianza decirle bola que tengo que colocar que aceite le coloco querido amigo de los fierros tengo que mostrarte que tenemos un manual que está muy bueno probablemente ya lo tengas en tu biblioteca pero si no lo tenés llegó la hora vos que estás comenzando en la mecánica es un golazo este manual te va a guiar mucho y vos que sos un viejo lobo de la mecánica tenés infinitas puestas a punto recordar que esta es la versión 3.0 donde te tenés una barbaridad de vehículos nacionales de la nueva escuela y de la vieja escuela pero también tenés importados también lo tenemos en un formato digital que te llega muy rápido a tu mail y tenemos muchas ganas de hacer videos para vos y 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